Hola, ¿cómo están? Estoy en el mercado de San Miguel el mercado central de Madrid y hay de todo, es muy rico les voy a enseñar todo lo que hay ¡Wow! Los cafés, café Coco Loco ¡Oh! Me voy a pedir esta sangría está muy buena sangría de Puerto ¡Vale! 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 No me voy a hacer, ¿eh? pulpo, pulpo en vinagreta esto es un rape del atlántico miren este pez este es un pez wow una cosa más grande visita obligada de Madrid tener que venir al mercado de San Miguel esto es que hay tanta comida quiero rezar con todo pero mi economía no creo que me dé para tanto además mis pies están ya hasta el 100 y aquí se come picando de pie mientras caminas no hay mesas pero hay de todo ostras, empanadas, comida, garbanzos, rape, frutas, hay cervecerías, vinotecas está muy delicioso voy a seguir viendo que más encuentro pero algo si me voy a comprar para pintar eso seguro wow la fruta miren esas fresas no es lo más bonito que han visto en su vida oh my god esto es delicioso ya nos vamos de Madrid y vamos a recorrer un poquito más unas últimas horas antes de irnos estamos en la Plaza del Sol y tengo acá un oso bien bonito miren miren el oso del madroño ¿lo conocen? este ahora nos vamos a ir al Parque del Retiro a conocer y ya de ahí nos vamos a la casa que nos espera el tren estoy cansada ya caminamos mucho todo el tiempo pero bueno ha estado bonito el paseo miren donde estoy en la Puerta de Alcalá ¡qué bonito! hola hola ¿cómo están todos? uy qué bien qué bien qué bien con ganas de ver títeres sí sí entonces díganmelo con un poquito más de energía eso está mejor y díganme una cosa ¿tienen ganas de ver una comedia aburrida? ¡muy divertida! ¡qué bien! qué bonito este parque está lleno de esculturas todo este lado ¿ves? ¡ah! ¡ tan no 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 nada ¡Gracias! 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 Los cristales no hay nada, está vacío Es hermoso Queríamos entrar, qué pena, pero es que no Por lo menos una hora ahí esperando Y bueno, hasta aquí el vlog de hoy Espero que les haya gustado este paseo Por todos los sitios bonitos Que tiene Madrid, me ha encantado A los que viven aquí, qué suerte tienen Porque es hermoso este lugar Se camina mucho y se come muy rico Eso sí, y bueno Y a los que no han venido pues tienen que venir Tienen que venir porque es precioso este lugar Me voy a comer y luego Me voy a tomar mi tren para regreso a casa Nos vemos en un próximo vlog Espero que les haya gustado esta aventura Y hasta la próxima, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!